Hola, hola, soy Carla Tulinux, serás de confianza Mirad como voy preparada ¿Qué te parece mi gorro? Mi gorro que está aquí, de Merry Christmas Queda bien, ¿eh? Y las gafas, que no falten, eso es muy importante Y luego la nariz Bueno, de confianza con esta nariz que tengo No sé qué confianza puedo transmitir Pero bueno, tengo un regalo que te va a gustar muchísimo Es un regalo, es mi regalo de Navidad Algo que sea, wow, vaya súper mega regalo Pero sí que quería mostraros la nueva intro del canal Para los curiosos La he hecho con Da Vinci Rizol ¿Vamos a verla? ¡Vamos a verla! Bueno, ¿qué te parece? Me gustaría que me dejaras en los comentarios tu feedback ¿Qué te ha parecido la intro? Si te ha gustado o si no Necesito feedback Feedback necesito Bueno, y hablando del fin de año Porque en este vídeo estamos celebrando también el fin de año Porque ya quedan nada Quedan un par de días, unas cuantas horas Así que yo en este vídeo, antes de nada Quiero invitarte a una copita para celebrar Aquí tengo mi copita preparada para celebrar El fin de año con todos vosotros Porque os deseo a todos un año Una entrada feliz del año Llena de felicidad Llena de éxitos Lleno de bendiciones Así que salud por un mundo linuxero He preparado aquí un trocito de turrón también Para celebrarlo con todos vosotros Ahí está el trozo de turrón Es un turrón de crema A mí me gustan muchísimo los turrones de crema Mirad que turrón más bonito Que tengo aquí Está bueno Este turrón está bueno El trozo era generoso, eh Ya no he dejado nada Espera, me pongo la nariz ¿Dónde está la nariz? He perdido la nariz Ya que cerramos el año 2023 Vamos a hablar sobre algunos acontecimientos Que han sucedido Se me pega la lengua Ha sucedido Durante este 2023 Y relacionado con el mundo de GeneoLinux Bueno, mirad lo que os dejo aquí al lado Mirad esta cifra Pues GeneoLinux en 2023 Nos dejó una noticia muy importante Porque superó el 3% de la cuota de mercado De sistemas operativos Que dirás, bueno, el 3% no es nada Porque comparado con Windows Con Microsoft Windows Que tiene más de un 60% Esto lleva bastantes años Que no superaba el 3% Y ahora en 2023 Superó el 3% Bueno, está ahí En el 3% Pero es una gran noticia Hay que celebrar con... ¿Dónde tengo? Tengo aquí Y ahora también Y seguramente cuando te vas a dormir Te vas a la cama a dormir Se te llena la cabeza De un eco que dice Weyland Weyland Y dirás, bueno, ¿por qué? Porque Weyland en este 2023 Pues como que está marcando Cierta tendencia Cierta tendencia Que ahora también vamos a seguir En el 2024 Con... Con... Con Weyland Pues tanto GONOM Como KDE Y otros escritorios No tan utilizados Como XPC El XDE Etcétera Y toda su compañía Están abrazando este cambio Por un lado tenemos a GONOM Que planea hacer una transición Completa a Weyland Y eso no es todo Pues hay un desarrollador Me dice Echo De la noticia Sobre que Un desarrollador Propone retirar Por completo El soporte De XSOR En GONOM Por otra parte Tenemos a GDE Que anunció Que en Plasma En Plasma 6 Habría soporte Completo A Weyland Plasma ya soporta A Weyland Pero en la versión 6 Del escritorio Tendríamos un soporte Completo Y eso no es todo Porque en Linux Mint En la versión 6 De Cinnamon Que salió recientemente Están ofreciendo Un soporte Experimental A Weyland Linux Mint Va más despacio Pero ya está probando Algunas cosillas Pipeware Por otro lado Que a veces Cuando hablamos de Weyland También hablamos de Pipeware Juntamente con Weyland Es un software Que marcará el futuro En GNU Linux Pues Pipeware En 2023 Alcanzó por primera vez La versión 1 La versión 1.0.0 Es el servidor Que maneja los flujos De hardware, audio y gráfico Cuando digo flujos No me refiero a líquidos Sino a conexiones Tipo las tuberías De Super Mario Bros Pues algo así Sobre el gaming En GNU Linux Es que nuestro querido Sistema operativo Superó en cuota de mercado A Windows ¿No? Windows es Un poco Bastante complicado Pero sí que superó A Mac OS Mac OS En gaming Pues según las estadísticas De Steam Linux es Tiene un poquito Tomás de uso Y las distribuciones Que son más utilizadas Para jugar Es ART Linux Y después Ubuntu No, no es Steam OS Ya que he mencionado A Ubuntu Vamos a comentar Algunas cosas Que también ocurrieron En la comunidad De Ubuntu Esa fantástica comunidad En la cual Hay cambios A veces para bien A veces para mal Ya me entendéis ¿No? Pues en 2023 Ubuntu Cinnamon El sabor que viene Con Cinnamon Preinstalado Por defecto Se unió A la oficialidad De Canonical Pues ahora Ubuntu Cinnamon Forma parte De todos los sabores Oficiales De Ubuntu Y eso no es todo Porque un cambio Que también ha sido Bastante Bastante importante Es la introducción O la salida La recién salida Del horno De la tienda De aplicaciones De Ubuntu Basada en Flutter Una tienda Que a pesar de tener Opiniones divididas Entre los usuarios De la comunidad Pues es un cambio Bastante grande En Ubuntu En el ecosistema De Ubuntu Y aquí también viene Un giro importante Que sucedió En febrero Del 2023 Obviamente Que al parecer Ubuntu Decidió Que todos los sabores De Ubuntu Pues resulta Que hasta entonces Y a excepción Del sabor principal De Ubuntu El resto Ofrecían compatibilidad Con snaps Y flatbacks Por defecto Bueno pues Canonical Dijo Así Y cambió Cambió Tomó una decisión Que afectaba A todos los sabores De Ubuntu Pues ahora Todos los sabores Al igual Que la versión Principal Solo tendrán Preconfigurado Snap Que quieres instalar Flatback Pues lo tendrás Que configurar Tu Solid La distribución No te lo va a ofrecer Preconfigurado Si a eso Yo le llamo Mover una pieza Del tablero De AGT Luego está La cuestión De que sea un movimiento Que sea para bien O para mal Que hablamos De paquetes En Flatback Estuvieron de fiesta Y no precisamente Porque acabé El año Sino Estuvieron de fiesta Porque celebraron La bonita cantidad De un millón De descargas En total Es decir Que han descargado La gente La comunidad De Geneulinus Ha descargado Un millón De paquetes Flatback Y no se trata Solamente de números Sino la facilidad Que ofrece Flatback Para instalar Programas En Geneulinus Esto a lo mejor Tiene un poquito De relación Con ese 3% Que estaba mencionando Yo al principio Del vídeo Y ahora Hablemos Del corazón Que hay detrás De todas las Distribuciones De Geneulinus Hablemos del kernel Pues en 2023 Los desarrolladores Los developers Del kernel De Geneulinus Tomaron una decisión Pues ahora Las versiones Del kernel De Geneulinus En lugar de ofrecer 6 años De soporte Ofrecerán Lo han reducido A 2 años Pensad que Es un gran esfuerzo Es un esfuerzo Muy gordo Mantener las versiones De Geneulinus Y más cuando lo haces Durante 6 años En las diferentes Versiones del kernel Es un trabajo Gordo Como los pollos Pollos gordos En junio Del 2023 Red Hat Decidió Restringir El código Fuente De Red Hat Limitándolo Solo a Centros Stream Este cambio A ti no te va a afectar Para nada Seguramente Sino que más bien Afecta a las Distribuciones Clonadas De Red Hat Como por ejemplo Rockilinux AlmaLinux O OracleLinux Ahora se las tendrán Que arreglar Por ellas mismas Para compilar El código Fuente En sus distribuciones Además eso no es todo Porque Red Hat También decidió Anunció En 2023 Y de hecho Bastante recientemente Que en Fedora Iban a apostar Plenamente Por Wayla Olvidando AXSOR Y en la versión 10 de Red Hat Van a eliminar Completamente AXSOR Utilizando solo Wayla Eso sí Es el daño De GNU Linux En el escritorio Porque están habiendo Unos cambios Cambios Grandes Y no solamente Estamos cerrando El año Sino que también Estamos de cumpleaños No No es mi cumpleaños Pero sí Que ha habido Diversos cumpleaños Durante este 2023 El famoso proyecto De GNU Eso que está Debajo De todas las distraciones De GNU Linux Ha cumplido La interesante Cifra De 40 años 4 décadas De GNU 4 El kernel De Linux También cumplió Años Pero su cifra A lo mejor No es tan redonda Ya que cumplió 32 años Pero ese 32 Es una cifra Bastante mencionada En el mundo Del hardware El 32 32 bits Y si hablamos De distribuciones Fedora Cumplió 20 años Durante el 2023 Y Debian Y Slackware Cumplieron 30 años Así que Mis Felicitaciones Y bueno Con todo esto Cumplimos Cerramos Este 2023 Con todos estos Acontecimientos Y ahora te toca A ti En los comentarios Porque te reto A que me menciones Tres acontecimientos Más Que hayan ocurrido En este 2023 Que yo no haya Mencionado En este vídeo Y que la entrada En el 2024 Te traiga Nuevos proyectos Éxitos Y muchísima diversión En el mundo Linuxero Salud Nos vemos En el 2024 ¡Ya!